Bueno, voy a desfilar, Mirta. Dale, dale. Mirá, bueno, acá. Tengo mis zapatos de mi amiga Luz Príncipe, que hace los zapatos más lindos de toda la Argentina. Es cierto. No, y no sabés lo cómodos que son. Yo los uso en el escenario, hago la media luna, la vertical. Son un fuego, son un fuego. Y este vestido... Este vestido es de mi amiga Mariela, que me lo prestó con mucho amor y le mandó un beso. Ahí está. ¿Está bien? Muy linda, para la caula de la moda. El peinado es de Melisa Álvarez. Maquillaje. De las pitucas. Maquillaje. La gente maquilló. Hashtag las pitucas. De Melisa Álvarez, que le mando un beso, la quiero mucho. Me maquilla, me hace reiki, me pone en eje. Está muy bien de figura, ¿eh? Muy bien. Está muy bien, muy bien, Dalia. Ahí está. Gracias. Los señores, ustedes salieron. Es que te engordo muy fácil, Mirta. ¿Ah, sí? Y ya a esta altura es esta. Dalia.